No, no me hagas sufrir más tú Oye, no, por tu mal comportamiento te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás cuenta que si te engañas duele Voy a bien y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de quién Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Así te darás cuenta que si te engañas duele Dímelo a Luisito ¡Ah! ¡Ah! ¡Vise! 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 Allí llorarás y llorarás ¿Cómo lo sufrí yo? Llorarás y llorarás Hoy en tu llorarás however que nadie te confederá Llorarás- como lo aroquecís ¿Llorarás y llorarás? Y a mí te lo pegarás Llorará, llorará Llorará, llorará Llorarán, llorará Llorará Echa pa'lante que me voy En esa tablita jamás Oye llorar Y dice Un poquito de Dice Suena el piano 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.